Hola amigos, amigos Bueno, un saludo a mis amigos de Nálaga Pichita loca, ¿dónde estás, tonto? ¿Qué hace más que no te veo? Era todo genial, todo maravilloso, todo buenos ratos Nada de malos rollos, nada de tempestad, nada de lluvia Todo genial, llámame Pichita loca Eh, tontiño, tú también los echas de menos, ¿sí? Pero más a mí, ¿verdad? Bien, bien, así me gusta, tontón Bueno, vamos a cantar una canción que se titula Tu calor lo destopa Nini Este es mi gato, di hola Muy bien, bien, anda Fui a la orilla del río Vuela la patacoja, tú ibas abriendo las alas, iba cerrando la boca Tu hora fue desarropada y yo el calor Oh, 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 roquetea ropa Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque la droga te mueve mi cabeza loca Después me quedo dormido y una cama más dura que una roca Soñando que no te ha sido, soñando que aún me toca Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tiene acero De que esta noche te tenga Yo juro que se está haciendo Echarle leña a la hoguera La hoguera de sentimiento Que arde si esto ya tuena Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque la droga te mueve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y una cama más dura que una roca Soñando que no te ha sido, soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque la droga te envuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y una cama más dura que una roca Soñando que no te ha sido, soñando que aún me toca ¡Gracias!